hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en una ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado de plantas hierbas y flores mágicas antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en una ancestral vamos a hablaros de las propiedades mágicas y los usos del girasol en el esoterismo y lo muevo bueno para empezar tenemos que hablar de sus correspondencias el girasol también lo podéis conocer como corona solís caléndula de perú y indianus ese no sabía yo su género es masculino el planeta que le rige es el sol el elemento el fuego y entre sus poderes están el de fertilidad deseo salud suerte sabiduría abre caminos éxito dinero prosperidad el girasol proviene de norteamérica y sudamérica las semillas de estas flores servían de alimento a los indios que las mezclaban con alubias y maíz tierno el nombre original del girasol es el y antum que surge de una combinación de la palabra elios sol y antos que significa flor el girasol es el símbolo del sol y simboliza el amor y la admiración pero también felicidad vitalidad el positivismo y la energía en la cultura china simboliza una larga vida y suerte heliotropo bajo esta extraña denominación que recuerda más bien a un animal u objeto volador se esconde una flor una belleza y simbolismos singulares hablamos del conocido girasol una planta simpática que se mueve buscando la luz solar y que ha sido protagonista de unos cuadros más caros de la historia de la pintura los girasoles de vicent van gott el ritual de los girasoles empieza cuando el sol comienza a despuntar y se detiene cuando cae la noche la planta inicia un movimiento giratorio siguiendo las agujas del sol de este a oeste si vemos algún girasol que ya no realiza su característico movimiento es porque ha llegado a su madurez entonces la flor deja de girar y se acabó su ciclo vital en la mitología griega la ninfa aclitia se enamoró locamente del dios del sol apolo el cual no sentía lo mismo por ella aclitia se le partió el corazón y murió de pena convirtiéndose en un girasol que seguía el sol allá donde fuera no quería perder de vista a su amor el sol la flor del girasol está envuelta de simbolismos empezando por su estructura la denominada inflorescencia en capítulo donde las diminutas flores y posteriores semillas se distribuyen formando un círculo perfecto lo podemos ver aquí adentro sigue el modelo de la espiral de fermat y espiral parabólica eso lo otorga un poder mágico que se asocia al cosmos la inmortalidad la evolución el crecimiento personal y la conexión con lo divino pero buena parte del simbolismo del girasol tiene que ver con su heliotropismo o búsqueda constante del sol en términos espirituales ese movimiento representa una búsqueda de la luz y una necesidad de absorber las buenas energías para los chinos la flor simboliza la buena suerte la salud y la felicidad el color amarillo aporta vitalidad y es en suma la representación de vida que suele trasladarse a los tatuajes por eso comprar girasoles es siempre una decisión acertada el color amarillo se identifica con el chakra del plexo solar y se asocia también a conceptos como el amor incondicional la amistad y la fidelidad en algunas culturas es símbolo de abre caminos fortuna éxito riqueza dentro de las propiedades mágicas del girasol se encuentra que la utilizan para darle poder a los conjuros las mujeres la utilizan para encontrar hombres fuertes además se recomienda su utilización en personas que tienen aspecto débil y se hace y se les hace difícil encontrar enfrentarse a los problemas cotidianos en el rito hay un dicho sé como los girasoles mira siempre hacia arriba y busca la luz del sol también entre las propiedades mágicas del girasol existe un ritual llamado magia del girasol que fortalece el pensamiento positivo y no deja caer a las personas ante la adversidad pues bueno como hemos dicho tiene variedad de propiedades esotéricas el girasol desde felicidad, amor, suerte, abre caminos, éxito, dinero, economía, fertilidad, deseos, salud, sabiduría, etc. también dicen que si se corta un girasol al ponerse el sol y al mismo tiempo se pide un deseo éste se hará realidad antes del siguiente atardecer con la condición de que el deseo no sea demasiado importante o demasiado difícil de conceder también dicen que dormir con un girasol debajo del lecho le permite saber la verdad sobre cualquier tema bueno ya hemos hablado de las propiedades esotéricas del girasol ahora vamos a hablar de los usos que le podemos dar en el esoterismo el girasol se utiliza mucho para los baños de florecimiento ¿qué son los baños de florecimiento? los baños de florecimiento son cuando que queremos conseguir que nuestra vida florezca en cualquier área puedes trabajar varias específicas como un abre caminos o puedes pedir que se florezca en el amor, en el dinero, en la salud, el trabajo, la economía, etc. esos son los baños de florecimiento también cabe decir que antes de hacer un baño de florecimiento siempre hay que hacer los 7 baños de descarga para limpiarnos no podemos hacer un baño de florecimiento sin habernos limpiado previamente esto tiene toda la lógica del mundo tú no te vas a echar por ejemplo una crema buenísima del mercado antiarrugas por ejemplo sin antes haberte desmaquillado la piel porque no vas a tener los resultados deseados porque está esa capa de suciedad del producto química de la piel la grasa que echamos a lo largo de día es un ejemplo tonto que pongo para que lo entendáis pues en los baños igualmente primeramente hay que hacer los 7 baños de limpieza porque obviamente algo de energía negativa siempre va a haber si no hay cosas peores como brujerías, envidias, etc. y luego se hacen los 7 días de florecimiento pues bueno, sea para el ámbito que sea la flor de girasol es una de las plantas o flores en este caso muy utilizadas para los baños de florecimiento son muy apreciadas es verdad que no son fáciles de conseguir todo el año bueno, a mejor si te vas a viveros de estos que hay a las afueras, etc. es más fácil porque cultivan muchas especies todo el año pero generalmente se suelen encontrar más en esta época a finales de julio, agosto, principios de septiembre, máximo octubre pero bueno, como digo, mejor si os vais a algunos viveros sí que las podéis encontrar todo el año o alguna floristería un poquito más específica pues es una de las flores preferibles para estos baños de florecimiento así que lo podemos utilizar para baños de florecimiento ¿cómo se haría? puedes utilizar lo que es la flor fresca como es en este caso o también puedes esperar a que esté seca cualquiera de las dos va a ser aceptable porque al cocer la flor va a sacar toda su sustancia o ese jugo de la flor que es lo que nos interesa para nuestro ritual así que la coceríamos tanto fresca, insisto, como seca tenemos un cazo de agua, lo pondríamos al fuego y también podemos echar las esencias o flores correspondientes para lo que queramos conseguir aquí el abanico es muy amplio aunque son de florecimiento puedes hacer un abrecaminos en general pero la puedes mezclar con hierbas abrecaminos destrancadera o esencia abrecaminos o suerte rápida, etc lo puedes mezclar tanto con esencias como con otras plantas y si queremos solo centrarnos en el amor pues con rosas, lavanda, hilan y lan azahar, jazmín y si son esencias pues cualquier esencia que vaya vinculada en el amor amor, ven a mí, abre camino, filamante, quédate conmigo a Danieva, hay muchas si lo queremos enfocar más a lo que es el éxito la economía, el dinero, la prosperidad, etc pues tienes plantas para mezclar por ejemplo con también abrecaminos canela, hinojo, te puede ir muy bien albahaca también y si quieres con esencias pues dinero rápido atrae clientes si trabajas con clientes obviamente abrecaminos, juan del dinero lluvia de oro, lluvia de plata, etc hay que saber muy bien las mezclas que sean de la misma energía para tener los resultados concretos el baño lo haríamos por 7 días seguidos nos ducharemos previamente con nuestro gel de ducha o jabón esotérico nos aclararemos cogeríamos la mezcla y lo echaríamos de cuello para abajo de nuestro cuerpo decretando lo que queremos conseguir 7 días seguidos a salir ni aclarar ni secar lo podéis colar o podéis echarlo en vuestro cuerpo con las plantas sin más o sea hay gente que le gusta colarlo yo por ejemplo no las cuelo yo me echo líquido con las plantas y luego como se cae en el cuerpo te haces así un poquito y acaban cayendo no hay más preocupación insisto 7 días seguidos da igual el día que empieces porque vas a trabajar con los 7 días planetarios otro de los usos que le podemos dar a la planta de girasol podemos esperar que se seque y luego añadirlo a nuestros saumerios para nuestros saumerios lo mismo de florecimiento abre camino, suerte, éxito para las personas que no sepan lo que son los saumerios los saumerios básicamente es quemar plantas secas hojas y plantas secas generalmente se hace en un carboncillo se prende el carboncillo y se echa encima las plantitas o las flores que queremos quemar y eso se pasa por nuestra casa y también por nuestra aura previamente habiendo cerrado todas las ventanas se pasaría y cuando se acabe se abren para que nuestro propósito se cumpla también puedes hacer ataditos chamánicos con las hierbas secas en este caso pues le puedes añadir los ataditos de florecimiento nuestra flor de girasol también simplemente teniendo la flor de girasol en este formato fresco en nuestra casa en un jarroncito y con el propósito que lo ponemos en nuestra casa para atraer la felicidad la suerte, la abundancia, el éxito el abrecaminos, etc. ya no se está haciendo un trabajo mágico porque la planta en sí tiene unas propiedades esotéricas mágicas aunque no lo sepamos trabajar con ellas pero si tú lo pones en un jarrón en tu casa decretando que compras esta planta de girasol para que tu familia haya armonía felicidad, prosperidad, etc. ya estás haciendo por sí un trabajo mágico porque la planta está vibrando con esa vibración y tú con ese decreto o esa afirmación pues lo estás afirmando y decretando tan fácil como eso poniéndolo en un jarrón decretando que quieres con esta planta atraer a tu vida o a tu familia o a tu hogar pues lo que digo o felicidad o armonía o abrecaminos o dinero o éxito o prosperidad o felicidad, etc. con ese simple gesto amigos ya estamos haciendo magia otro de los usos con ese cocimiento que hemos dicho previamente para los baños también puedes limpiar vuestra casa y vuestro negocio aquí sí que os recomiendo que lo coléis porque si no vais a dejar todas las hojas por el suelo y os podéis resbalar hay que tener cuidadito ¿vale? y también limpiaríamos bueno en este caso floriceríamos nuestra casa por siete días seguidos de la parte de la puerta de entrada hacia las habitaciones más del fondo para traer hacia adentro porque recordaros que es de florecimiento no es de limpieza para limpiar los feos de dentro hacia afuera y para traer de la puerta de la casa hacia las habitaciones de dentro lo haremos igualmente siete días seguidos simplemente echando la cocción en el agua de fregar por favor no echéis ni lejías ni detergentes ni fregasolos nada solo el agua del grifo y la cocción de las plantas igualmente mientras lo estamos realizando el fregado pues siempre decretando lo que queremos conseguir que en este hogar haya felicidad tatatatatata otro de los usos es lo podéis dejar secar y tenerlo como amuleto en vuestra cartera en vuestro altar donde llevéis el dinero en la caja registradora si tenéis una tienda en la hucha en casa o tenéis el dinero en una cajita ahí lo podéis poner para traer dinero a vuestra vida y por supuesto para ofrendas ofrendas de dioses como el dios hemos dicho dioses solares como helios apolo etcétera y muchas diosas también trabajan con estas flores por ejemplo o shun una de sus ofrendas son los girasoles entonces también podemos trabajar para ofrenda para distintos dioses o para decorar nuestro altar en días de poder específicos por ejemplo como Mabón en Lita también podemos poner girasoles en Lita en Mabón incluso en Halloween Samain también podemos poner para decorar nuestro altar el girasol porque son flores de temporada y con colores correspondientes para esos días de poder como veis tiene cantidad de propiedades y usos esotéricos sus petalitos de las flores también lo podéis utilizar para vestir velas para propósitos de dinero prosperidad felicidad energía fuerza abre caminos recordaros que vestir una vela cuando a una vela le vestimos se le dice porque se le echan productos cuanto más productos le eches a una vela a un velón más poder va a tener en nuestra petición pues podéis coger un velón amarillo o dorado naranja echar los aceites correspondientes como abre caminos éxito dinero etcétera y luego vestir la vela con pétalos de girasol en este caso bueno amigos creo que ya no se me queda ningún uso esotérico igualmente los podéis hacer aceites si sabéis hacer aceites esenciales lo podéis utilizar para hacer aceites con propósito abre caminos etcétera trabajar con plantas es precioso es una pasada tiene cantidad de usos esotéricos y luego es una energía súper bonita la magia verde una energía muy bonita acogiéndose alma de la planta y la cantidad de beneficios esotéricos que nos pueden dar bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así darme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos pues bueno hablando de propiedades y usos que le podéis dar esotéricos a distintas hierbas plantas flores etcétera que es una magia como digo súper bonita bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo